Último momento Mucha atención a esta información de último momento porque HCH confirma a través de la dirigencia magisterial del país el retorno de las escuelas normales bajo la modalidad de bilingüe Profesor Yuri Hernández, usted lo confirma Así es, tenemos la capacidad de confirmar a este prestigioso noticiero que nos hemos levantado con una grata noticia que el Ejecutivo le ha intruido al señor Ministro de Educación y este a su vez ha comunicado al pueblo hondureño a través de su cuenta oficial de Twitter y también en una reunión sostenida con presidentes en este caso su servidor por parte del PRIMA confirmamos que así es las escuelas normales nunca más se van a cerrar y hacemos el llamado a toda la comunidad educativa para que cerremos fila en torno a este tema que es de suma importancia ya los maestros de las normales saldrán bilingües para que cada una de las comunidades tenga esa enseñanza que corresponde al lenguaje de inglés como en este caso pues al idioma inglés perdón que queremos decirle al pueblo hondureño que el gobierno cada cosa la va a ir cumpliendo poco a poco y que le demos tiempo para que esto sea posible Ahora, en el pasado estas fueron cerradas porque se aseguraba que había demasiado maestro y que no había plazas para poderles dar empleo ¿Qué es lo que cambiará ahora con esta apertura y cómo se va a garantizar que estas personas que salgan formadas de las escuelas vayan a obtener una plaza de trabajo? Los errores del pasado aquí están las consecuencias nunca se hubieran cerrado las normales le hubieran dado ese aliciente pedagógico a la currícula donde se va a modificar lo que es toda su estructura y su malla curricular para que esta pueda a su vez despertar el interés en el joven que quiere ir a estudiar docencia en este caso saldrá bilingüe para que vaya a enseñar tierra adentro o en la misma ciudad donde ya la escuela pública será grande competidora con la escuela privada así que en este sentido nosotros como PRIGMA estamos dándole a cada uno de los hondureños en este caso el padre de familia y la madre de familia o al encargado del hijo y de la hija para que vayan a los centros educativos y ahora la educación pues será bilingüe no como nos explicaron en los gobiernos anteriores que ahí va a haber una computadora un aparato inteligente por cada niño ahora pues con estas buenas nuevas que nos hemos despertado ya hoy el pueblo hondureño tendrán las escuelas un docente bilingüe por cada una de las jaulas escolares y esto pues trae consigo la mejora en la academia en Honduras ahora a partir de cuando estaría de regreso esta metodología esta metodología será implementada el próximo año esto ya es rápido porque tendrá que ir al ejecutivo en este caso mediante un PCM así como lo hizo Marlon Escoto en dado caso el congreso está listo también para darle esa reforma pertinente al currículo nacional básico y también a la currícula que corresponde como tal en las escuelas normales serán bilingües a partir de 2023 ahora que va a pasar con el tema de los centros regionales de Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán que era a través de ellos que se formaban los docentes para entregarlos a la sociedad estos van a seguir trabajando en conjunto o van a desaparecer y van a quedar solos las escuelas la misma Universidad Pedagógica sabe que eso fue un fracaso porque de la manera que los dejaron no son culpa de ellos ahora viene el nuevo rector de la Universidad Pedagógica y se pone de acuerdo con el Ministro de Educación ya han estado en plática hemos estado nosotros con la Comisión de Educación con el diputado Cazaña hemos estado trabajando en el congreso para que esto pueda ser una realidad y a partir de 2023 ya tener la apertura de las escuelas normales que recuerde que esas escuelas normales son centros que corresponden al estado por lo tanto nadie tiene que oponerse y vendrán buenas nuevas en Honduras finalizamos con el tema del cambio de fechas del concurso docente 2022 porque hay movimientos se han reprogramado se han reprogramado unos días en los casos de directores y secretarios departamentales se hará pues el 6 ya no es el 4 y a partir de las siguientes semanas sería del 22 al 26 los concursos de los 3 niveles pre básico básico y medio en las modalidades de directiva docente técnico docente y docente en servicio estricto esto es para mejorar y darle un poco más de tiempo a los compañeros que vienen de allá de afuera a la ciudad a concursar en este nuevo concurso que hay más de 42 mil docentes inscritos para poder optar a una plaza un reacomodo a lo interno del sistema educativo muchas gracias profesor Yuri Hernández con esta información que se nos ha brindado a través de HCH Televisión Digital regresa a las escuelas normales en Honduras y por otro lado se reprograman las fechas para aplicación de pruebas del concurso docente en cámaras de Alan Godoy y les informo Nirvana Velas Diz